Rafa, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Sí, la verdad que sí, todo bien, contento. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Dónde estuviste compitiendo? Y bueno, tuvimos de competencia en Concepción del Uruguay, así que participando nuevamente con el SP1000. Bien, ¿cómo se preparó tu auto para esta oportunidad? Y bueno, como siempre, tratamos de corroborar todo, hacer todos los mantenimientos, tanto en chasis como en motor, así que controlamos carrera a carrera, siempre se le hacen todos los mantenimientos y bueno, tratamos siempre de llegar de la mejor manera y bueno, así, carrera a carrera, siempre le vamos haciendo los trabajitos. ¿Y los resultados, cuáles fueron? Y terminamos, bueno, en clasificación, habíamos clasificado segundo, después en la serie quedamos, o sea, tuvimos un toquecito y quedamos regregados de la serie, así que tuvimos que largar en la final en el puesto 25 y la verdad que el auto se portó de 10 y pudimos llegar a lo más alto del podio que por ahí no estaba tan pensado avanzar tanto. Claro, una máquina que funcionó acorde también a quien la piloteaba, que tuvo justamente las estrategias para poder llegar a este resultado. Sí, bueno, o sea, el auto anda muy bien, Concepción lo que tiene que es mucho de succión y todo eso, así que tratamos de ir aprovechando a los otros rivales también para que nos hagan de succión y poder ir escalonando hasta poder llegar a lo más alto, digamos. ¿Cuándo vas a volver a participar y dónde? La próxima carrera es, no recuerdo bien, pero es el 26, 27 me parece, de octubre, y es en el autódromo de Paraná. ¿Y qué vas a cambiar o qué tendrías que cambiar o no vas a cambiar estrategias? No, bueno, cada circuito por ahí tenemos cositas de, más que nada, de alineación y esas cositas nada más, pero Paraná nos cae muy bien, es un circuito más técnico que Concepción, así que trabajaremos, le haremos los mantenimientos como lo hacemos carrera a carrera y, bueno, más que nada prestar atención en todos los elementos para que podamos terminar la carrera. Algo que sin duda seguramente podés llevar adelante gracias al apoyo económico que reciben. Sí, bueno, o sea, nosotros gracias a Dios tenemos sponsors que nos ayudan, siempre colaboran con el auto, agradecerles a ellos, que también es posible, digamos, porque hoy por hoy está bastante costoso y gracias también al apoyo podemos participar. Bueno, me llegaba la información de que fue una carrera donde hubo muchos toques, choques, ¿cómo lo dicen en la jerga? Sí, la verdad que sí, hubo varios incidentes, pero bueno, la categoría tendrá que trabajar en base a eso, mejorar un poquito o llamar un poco la atención para que haya más compañerismo y más respeto entre pilotos también. Hablando de todo esto, bueno, decimos que Crespo tiene mucha gente que los sigue, que los apoya y muchos que lo hacen también, que se dedican a esta actividad. Sí, bueno, es como, yo, nada que ver con el automovilismo ni con la mecánica tampoco, lo mío, pero bueno, es como una pasión, un hobby, para desenchufarse también uno, cambiar del rubro, pero sí, la verdad que sí, hay varios chicos que están participando y todos tratan de hacerlo lo mejor posible. Felicidades por tus resultados y logros y a seguir adelante. Bueno, ya muchas gracias Valeria, dejame agradecer a mis hijos, a Valentina y a Tomás, a mis viejos, a mi mecánico Miguel Turano, a Lefra Frisler, que siempre está con nosotros, a Maximiliano Boete, que nos hace la parte de caja, bueno, a los sponsors y a todos los que de alguna u otra manera siempre nos ayudan en el auto para poder participar y dejar a Crespo en lo más alto posible. Gracias. Gracias a vos. Genial.